Bien, gracias, gracias Eduard. Y acá ya por parte de Brasil, una buena jugada posición hacia adentro y que va a tener el primero. Sobre los seis minutos y medio, se viene con el remate. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Vinicius, Vinicius dentro del área, con un remate por parte del delantero Merengue. El desborde del sector derecho, el pase y apareciendo Vinicius siempre solo por el sector izquierdo para el primer baile, el círculo verde-amarelo. Vinicius, el primero siete minutos, ya de arranque Eduard, ganando 1 a 0 aquí en el Estadio 974. Y zamba, sí, sí, zamba brasileña de Río de Janeiro llevada a Catar por la belleza del fútbol, por el baile, para la celebración de Vinicius con los compañeros. Y por esta forma arrancar esta instancia final de la Copa del Mundo con un pase para los cuartos de final. Notable Rafinha, calidad individual para hacer primero un enganche, hacerlo bañarse en el césped al marcador coreano, ir hasta el fondo y después meter el pase al lugar en el que no puede llegar Neymar. Pero la pelota no la remata Neymar y pasa por el debajo del pie de la estrella y la recibe Vinicius solo. Lo dejaron solo a Vinicius. Por las dos bandas le llegó Brasil, por una elabora la jugada, por la otra culmina Vinicius a la red. Vinicius al gol, Vinicius para la zamba de Brasil. Zamba de Brasil en Catar. Vamos que vamos, en Fútbol País. Uno a cero, uno a cero. Finalmente lo cobra adentro, ¿no? Finalmente lo cobra adentro. Penal, señor, penal, penal. Penal y va a patear Neymar. Ahí va. Penal. Está tapando que se corra. ¿Cómo? Penal a favor del conjunto brasileño. Tiene más movida esto que ese quieto. Viene, el coreano digo, viene por parte de Neymar. En el arco, Kim. Le va a pegar Neymar. En el arco, Kim. Uno a cero, uno a cero. Ya gana Brasil con gol de Vinicius. Las miradas. Se viene para pegarle Neymar. En el arco, Kim. Doce minutos tenemos. Le va a pegar el brasileño. Tanto, pero tanto, ¿eh? Pero tanto esperan de Neymar en esta Copa del Mundo. Como de Messi, de Mbappé, decía Eduard. La orden del árbitro del partido. Se viene Neymar. Pronto, pronto, pronto. Ney, Ney, Ney. En el arco, Kim. En el arco, Kim. Por el segundo, por el segundo, Brasil. Por el segundo, Brasil. Las miradas para el crack brasileño. Viene Neymar. Pequeños saltitos en el lugar. El platinado en su vuelta. Al octavo de final. Brice Brasil para gritar el segundo. Se viene. Da la orden. Va a rematar. Gol de Brasil. Que ya pasa a ganar dos goles contra cero. Y qué manera de patearlo, ¿no? Y ahora sí, la fiesta es absolutamente enorme. En la cancha, en la tribuna y en todo Brasil. Señores, a los doce de juego, Brasil ya le gana a Corea del Sur 2 a 0. Y bueno, es imposible no manejarse, no imaginarse un pesto mayor. Es imposible no creer que haya carnaval brasileño. Absolutamente en Catar, en este estadio y en todo el país. Con la imposición del sketch de la canarinha. Ahora, con el penal mágicamente. Mágicamente. Vamos que vamos. El fútbol país. Va a venir el tiro de esquina. Sube en búsqueda el cabezazo. Militado aparece también dentro del área. Marquinhos, Brasil va por el tercero. Le va a pegar esa pelota. No me dio a venir Magui Mar con el centro. Atención. Sube al volumen de la radio que puede dar novedades. Lo busca Brasil. Reitero. Pide paciencia a Marquinhos. Que todavía no levanta el centro. Esperaba que llegara un compañero. Ahora sí meto en el centro. Valaria rechaza a Corea. Le termina quedando nuevamente los pies de Rafinha. La pelota de Rafinha entrega para Vinicius. Vinicius con el centro al punto penal. Vuelve a despejar Corea. Alon que va sobre el sector derecho para que controle Paquetá. Va dominando Paquetá. Va sobrevando el corner. Sigue el 7. Escala posiciones jugando el pase atrás. Para que aparezca otra vez Casemiro que limpia la jugada. Va teniendo Casemiro. Casemiro con el pelotado. Suba al área. Vuelve a rechazar Corea. Bola que va para Richarlison. Controla. Domina Richarlison. Richarlison intenta terminar el jugador. Hace medio para Paquetá. Entregaron para Richarlison. Está. ¡Gol! 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 De Brasil. Apareció Richarlison. La movilidad de derecha, izquierda, izquierda, derecha. El toque brasileño. Apura Samba para que aparezca Richarlison. Man a mano. Perro arquero. Y destina con toda calidad para que Brasil se tome el tren expreso para seguir avanzando. En la Copa del Mundo rumbo a cuarto de final. Saltito tras Samba y definición de Richarlison. Brasil 3. Corea del Sur 0. Brasil ligero encuentro. Juego bonito, ¿eh? Verdadero juego bonito de Brasil. Como para que no haya fiesta. Como para que no bailen. Todos los jugadores en la cancha. Así como llegan. Se bajan del ovnius. Van hacia el vestuario. Con batucada, bailando, cantando. Y toda esa alegría la trasladan al juego. Gol de Richarlison. Sí, sí. Figura enorme de este Brasil mundialista. Acá en Qatar 2022. Pero con una triangulación espléndida. Con una combinación al estilo brasileño. Metiéndose al área con un pase final precioso. Para que Richarlison defina con tranquilidad. Con comodidad. Mirando bien a dónde iba a poner la pelota. 3-0 Brasil. Es baile. Baile futbolístico. Es baile. Porque los jugadores bailan. Después de convertir cada gol. Como para celebrar con la gente. Y es baile. Por la calidad que tienen estos muchachos. Enorme. Pero enorme. La triangulación perfecta. Último pase. De Paquetá. Richard Wilson. Y a cobrar. Fenomenal Brasil. Vamos que vamos. El fútbol país. Acá se viene Brasil con Neymar. Neymar para Vinicius. Vinicius con el pase. Por el segundo palo. Paquetá. Está aparecido. Díselo. Goool. 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 De Brasil. Apareció Paquetá. Por el segundo palo. La distracción enorme. De todos los coreanos. Y nuevamente. El ritmo de samba. Que brilla. Y Catar. Por una volvidad del pico. Para pasar a cuartos. Aparece el cuarto. Y Paquetá. Se le encargado. De mandarlo a guardar. Y decirle que Brasil está. Justamente para pelear la copa del mundo. A toda samba. A todos ritmos. Guardia Amarelo. A toda canarinha. Paquetá. El cuarto. Brasil le gana. Sobre Corea. Y está pasando. A la próxima fase. Rupa Croacia. Empaquetado totalmente. Está el partido. A favor de Brasil. Con este gol. De Lucas Paquetá. Bien Neymar. Fenómeno. Neymar arrastrando primero. Llevando la pelota. Y tirándola. Y abriéndola. Hacia la penetración. De Vinicius. Y después. Vinicius. Levantando la cabeza. Y encontrando. Como iba a llegar. Paquetá. Por el otro lado. Solo. Que bien que está utilizando Brasil. Las dos bandas. La jugada en la que se elabora. La jugada. Y la jugada. Por la forma en la que se define. Por el lado opuesto. Así le está jugando Brasil a Corea. Lo destruye. Es una destrucción futbolística. Brasil le está pasando por arriba. Literal. Le está pasando por arriba a Corea. Ya no solo en el marcador. Sino en la manera en la que juega el fútbol. Sino en la manera en la que desarrolla. Toda la competencia. De estos primeros 37 minutos de juego. Como para no volverse loco. Como para no disfrutar. Sí. Richard Linsson. Neymar. Vinicius Paquetá. Fenomenal. Fenomenal. La exhibición brasileña. Vamos que vamos. El fútbol país. Salía rápidamente. Neymar. El balón se termina perdiendo afuera. Otra vez tocado a Corea. Igualmente el lateral sigue siguiendo para Brasil. Oiga Neymar. Barre con todo en el fondo. Atento. Para despejar. Ahora el futbolista. Kim Unguan. Había cobrado algo el árbitro previamente. Por lo tanto será esférico. Otra vez por parte del equipo coreano. Que seguramente va a ejecutar desde los pies. Kim Minjohn. ¿Será tiro libre? Sí. Un tiro libre. Que por lo menos a la toma televisiva no se pudo observar. Va a venir el tiro libre. Atención. Le va a pegar Kim Minjohn. Lo coloca dentro de la área. Kim Minjohn. Va a venir el centro por Sonny. El hombre del Tottenham. Aunque conversa con su compañero de equipo. El recién llegado. Lee Kang In. Buscando seguramente lo mejor para el equipo de Corea. Reitero que acá las pelotas quitas siempre son a los pies de Sonny. Buscando la cabeza de Kim Minjohn. Va a venir el centro. Atención por Corea del Sur. Que al menos quiere el gol del honor. En el estadio. De los contenedores. Va a venir el centro. Al área. Balón que cae sobre el punto penal. Rechaza a Brasil. Quedó flotando sobre una media luna. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Se coló un verdadero golazo de Fikes. Un gol. Clavándola contra el palo derecho. Al menos Corea se va con un gol del honor. Que realmente pasa a ser de los mejores. De los mejores en esta Copa del Mundo. Reitero una barbaridad. De remate. Urbicil. Un bombazo coreano. Para fulminar al arquero. Alisson Becker. Y Pan Spike. Si unjo. Se va a llevar el gol del honor. Pero qué honor. Hacen los mejores de los goles de la Copa del Mundo. Para Corea del Sur. Lo mejor es el bombazo. Queda claro. Pero el control. Porque la pelota rechazada desde el fondo. Después del tiro libre. Viene hacia él. La controla con su pierna izquierda. Se la deja cerca. Picando. Y después le pega con todo el empeine. Se cierra el empeine para meter un bombazo pegadito. Al caño izquierdo de Alisson. Que venía teniendo atajadas estupendas. Sacó tres. Tres jugadas de gol del equipo coreano. Esta no pudo. Bombazo de Corea. Brasil se quedó. Quiso controlar el partido. 4 a 0. Estaba re cómodo. Le hicieron un gol. Un saludo. Un saludo. Gracias.